Se da la partida de la cuarta del programa que en el último lugar predecible. Va saliendo a tomar la punta La Chichi. En el segundo lugar se ubica por fuera Corazón. A dos cuerpos, tercera Luchita. A continuación Santa Coloma, Mijianaguara. Enseguida lo hace Puzanga y predecible que partió mal en el último puesto. Así recorren los primeros 300 metros La Chichi y marcha en la punta. Lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Corazón. Tercera Luchita, cuarta Mijianaguara. Quinta Santa Coloma, luego Puzanga y predecible. Van llegando así a los últimos 700 en la punta La Chichi. Lleva dos cuerpos, segunda Corazón. A tres cuerpos Luchita, un cuerpo Mijianaguara. Cuerpo y medio Puzanga, luego Santa Coloma y predecible. Se van acercando a los 500 finales con La Chichi en punta, cuerpo y medio. Recta final de la cuarta del programa. Apareció La Chichi en la punta. La Chichi sacó dos cuerpos de ventaja. Segunda Corazón. Tercera Mijianaguara, cuarta Luchita, quinta Puzanga. En los últimos 250 es La Chichi la que marcha en punta. La Chichi ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Corazón. Tercera abierta Puzanga con Mijianaguara. Ya no hay nada que hacer. La Chichi en la punta, cuatro cuerpos. Mijianaguara pasa al segundo lugar y llegaron. El tercer puesto para Corazón. Luego remata Puzanga, Luchita, predecible con Santa Coloma. Gana la cuarta del programa de punta a punta. El número dos La Chichi con la monta del jinete Víctor Salazar que hace doblete.